Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y aquí podemos ver esta imagen en la cual como sabemos aquí aparece Bumblebee versión Volkswagen Scarabajo de Transformers Studio Series, precisamente el de la película de Bumblebee del año 2018 y bueno y acá podemos ver lo que es el remolque, el trailer, el acoplado de Rodimus Prime de Kingdom War for Cybertron y bueno, acá podemos ver que Bumblebee está remolcando el trailer de Rodimus Prime de Kingdom War for Cybertron y bueno, y acá podemos ver que dice, bueno, como dice aquí Unicron.com What if Bumblebee was chosen by the matrix? y quiere decir en inglés, traducido desde el inglés, ¿qué pasaría si Bumblebee fuera escogido por la matriz? Acá dice, what were his almovie? y como podría ser su modo alterno y bueno, y aquí dice, what were he be called? quiere decir, como podría él ser llamado y acá dice, y estos son los posibles nombres Bumblebee Prime o Be Pryne bueno, una imagen bastante curiosa que ha publicado este este usuario unicron.com una página de Transformers que siempre visito y de donde casi siempre saco información de Transformers y bueno y esa ha sido y esa ha sido esta imagen del supuestamente Bumble Vprime o Vprime y bueno con esto me despido, adiós, comifuera, chao